Tú ven el volumen, te quiero que hagan A todos, a todos ¿Y esto? Un, dos, tres Tú ven el volumen, tú ven el volumen, tú ven el volumen, tú ven el volumen, tú ven el volumen Oigan el volumen, tú ven el volumen Oigan el volumen ¿Qué tal dos días después? Tú ven el volumen Oigan el volumen ¿Halo? ¿Funciona? ¿Eso es que te haya gustado? Hola, ¿y a ver? ¿Quién quiere hacer? Hola, ¿qué haces, Lu? ¿Ganamos de carro, mamá? ¿Qué música escucha para ponerla acá? Un, dos, tres Tien, todo va a ganar Tú ven el volumen Ok, me las pasan bien por WhatsApp Sí Ya, chao Adiós, voy a ir al primero cuando llegue Ya Chao Un, dos, diez Quiero que cantar Quiero que cantar Quiero que cantar No se lo entran en el taco En la que nos necesitan Es estar en su casa Poder a su familia Ustedes van a cuidar Ya les lloví a la gente Y por todo ¡Ganay, gente!